Bueno, para toda la audiencia, muy buenos días. Es una alegría enorme poder encontrarme en esta ciudad tan hermosa, tan bella. Y bueno, poder llegar a ser esta noche alguien que va a aportar su granito de arena para esta final de tanto sacrificio de toda esta gente que ha venido trabajando durante todas estas noches, que han llegado a los oídos a nivel nacional, se ha llegado a conocer lo que ha sido esto de las 60 noches, digamos, de luz. Esto realmente es maravilloso. Yo creo que cuando hay un sacrificio tan grande como este, yo creo que hay que felicitar a todos los que han aportado su granito de arena para que este objetivo se cumpla. Y realmente invitar a todos a lo que va a ser esta noche la fiesta como en Santiago del Estero. Traemos toda la alegría para toda la gente de Calamuchita y de todas las zonas aledañas. Van a bailar chacarera, gato escondido, música lenta de lo que quieran. Pero va a ser una noche que yo creo que nadie se debe quedar en sus casas. Tienen que compartir esto maravilloso que vamos a vivir esta noche realmente. Ha recorrido muchos escenarios, festivales multitudinarios y también pequeños como el de hoy, que es un marco más intimista. ¿En qué cambia en el artista? No, no. Para mí no hay, digamos, festivales pequeños. Son todos iguales. Yo lo mismo lo veo, lo mido con la misma vara. Yo me entrego tal cual es. Haya tenido, por ejemplo, la oportunidad de 40.000 personas, 15.000, 20.000, 100 personas, 50 personas, 10 personas. El espectáculo es el mismo. La gente que te va a ver se merece el respeto. Y nosotros brindamos todo eso mismo que ponemos para 40, 50.000 personas, lo ponemos, como te digo, para 10 o para 100. ¿Se logra quizás una relación más cercana con el público cuando es menor el auditorio? Sí, más cercana, pero Dios me ha dado algo muy importante, muy especial, que es poder llegar hacia el corazón de la gente. Por eso el disco que hemos sacado, el nuevo, que está muy, pero muy bueno, gracias a Dios, hemos grabado con Jorge Milicota, que Jorge Milicota es uno de los grandes poetas nuevos, que ha grabado con Tamara Castro, con tantos artistas a nivel nacional, con Cuti y Carabajal. Y yo le he puesto de título Asalto Final. La gente me ha dado a nivel nacional mucho cariño, mucho amor. Entonces es el asalto final hacia el corazón de la gente que tanto me dio. ¿Va a presentar algunos temas seguramente esta noche de ese trabajo? Sí, esta noche vamos a estar presentando, por ejemplo, Pena y Alegría del Amor. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Perfume de carnaval, como pájaros en el aire, Entra mi pago sin golpear, Chacarera del Cardenal. Todo este, yo te digo la verdad, este es un espectáculo que no se lo tiene que perder nadie. Tiene que ir todo el mundo a donde se va a hacer este evento tan importante esta noche, me encantaría ver a toda la ciudad y autoridades, porque como en otros lugares, por ejemplo, yo tengo la suerte de venir de Santiago del Estero y cada vez que se hace un evento como este, por ejemplo, va el gobernador, el intendente, el vicegobernador, el presidente, apoyan todos los eventos como deben ser. Así que me encantaría que esta noche se den cita a todos para conocerlos, para verles la cara y conocerlos y tener una relación y compartir una copa o un mate cocido como Santiago del Estero. Gracias.